Indexar en Google puede suponer el hecho de que te compren a ti en lugar de la competencia. Así que vamos a ver seis métodos para indexar una URL en Google. El primer método se trata de hacer una indexación manual. Digamos ahora que nos dirigimos a nuestro proyecto y en nuestro proyecto vamos a buscar una URL que nos haya indexado por X razón. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a elegir esta URL y la idea con la indexación manual es nos dirigimos a URL Inspection. Aquí nos llevará a este apartado de aquí. Aquí lo que haremos será pegar la URL que teníamos y hacemos Enter. Una vez que hacemos Enter nos dirá el estado de cómo está esta URL. Aquí por lo que nos está diciendo es que no aparece en Google. Es decir, esta URL, aunque queramos, no les está apareciendo a nuestros clientes. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que haremos será lo siguiente. Lo primero, forzaremos el indexado solicitando en Google diciendo oye, quiero que aparezca esta URL en Google. Haremos clic, esperamos un poco, dejamos que pase un tiempo, suele ser un minuto, dos o un poco menos. La idea es que sobre todo de esta forma tendríamos nuestra URL en Google. Una vez hecho, nos aparecerá este mensaje de aquí diciendo esta URL se va a tener en cuenta a la hora de rastrear el sitio web y nos aparecerá esta marca de aquí. La segunda forma de indexar nuestra URL es con un sitemap.xml. ¿Qué es un sitemap.xml? Es una lista de todas las URLs que son importantes del sitio web que quieres que rastree Google. En este caso, para ir a nuestro sitemap, lo que tendremos que hacer es añadir nuestro sitio web. A continuación, le añadiremos barra y haremos sitemap.xml. Una vez que esto funcione, nos puede redirigir a sitemap.xml. Podremos probar de esa forma. Y aquí podemos ver cómo tenemos el sitemap. La idea es sobre todo decirle a Google que quieres añadir una de estas páginas y que esté dentro de tu sitemap.xml. Sobre todo, importante tener en cuenta de siempre tener un plugin SEO para dejar claro, porque muchas de estas funciones puedes acceder directamente una vez tienes el plugin instalado. Si quieres más contenido de calidad, suscríbete y adelante con el vídeo. El tercer método para indexar nuestra URL es con un sitemap.html. La diferencia con el sitemap.html respecto al sitemap.xml es que lo que nosotros haremos será crear una página en donde la enlazaremos desde el footer. Aquí en este caso, para este sitio web no le hace falta, pero si vamos a otro proyecto en el que ya se ha hecho anteriormente, podemos ubicar nuestro sitemap.html en el footer y una vez que hacemos clic, podremos ver esta página con todas las entradas y todas las páginas que nos interesa que Google lea. El cuarto método para indexar una URL es el interlinking. El interlinking es el enlazado interno dentro de un sitio web. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros nos encontramos desde nuestro sitio web, esto ya lo estaríamos viendo como un enlace. Este enlace va a una página concreta, en este caso va a libros de ficción. Si hacemos clic, nos llevará a la página que queremos. ¿Qué ocurre? Que dentro de una página web, el interlinking es imprescindible. A fin de darle más relevancia a aquellas páginas que nos interesan más, es importante enlazarlas de forma interna. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer manualmente, en este caso. También podemos mirar de trabajar nuestro interlinking con los menús, tanto el menú superior como en el footer, y también dentro de los artículos de blog. Podríamos dejar nuestro enlace directamente a la página que nos interesa. Y de esta forma podríamos indexar la URL antes. El quinto método de indexación de URL se trataría de link building. El link building, al final, es la estrategia de enlaces externos. ¿Qué es lo que queremos hacer con el link building? La idea es llevar enlaces de otros sitios web a la URL que queremos indexar. En este caso, digamos que podemos tener acceso a un enlace, porque nos han mencionado en el diario de Sevilla. La idea es que cuando nos hacen un artículo, en blogs temáticos, en medios de prensa, al final nos pueden enlazar, nos pueden seleccionar desde ese trocito de texto, y desde ahí nos lleva un enlace a nuestra página que queremos indexar. Y así podríamos solucionarlo antes. Y ya por último, el sexto método para indexar una URL se trataría de indexadores. Los indexadores, como la herramienta de indexación de Google, en Search Console, los indexadores al final lo que nos permiten es facilitar a Google que pueda leer nuestra URL antes, y por tanto miramos de forzar la indexación de nuevo. Para eso, en este caso, lo que haremos será buscar indexadores SEO, y aquí tendríamos que buscar uno a uno para ver cuáles son aquellos que nos interesan más. En cualquier caso, es otra de las formas de indexar una URL, pero lo mejor es siempre utilizar las formas que ya nos da Google de por sí, o si no, otras formas como hemos podido comentar anteriormente.